¿Dónde te sacas? Saco la... siempre la cara de... Bueno, vamos a proceder a la segunda charla de este bloque. Debemos hacer en la misma línea de reflexión anterior y ahora tendremos la oportunidad de oír otro punto de vista y la lección que nos va a presentar Manchón Pérez Calleja sobre el programismo con Barcari y la configuración de la zona internazional de Manchón. Manchón Pérez Calleja quizá no necesita una presentación como todos ustedes conocen. Es un... con una referencia conocida economista, un director de estudios de la Caja Laboral Popular. Ha sido un consultor de negociosas y empresas y actualmente es consultor en el Ministerio de Arreca de Manos. Como todos conocemos, es también un afogado culturalista y tiene una gran experiencia en torno del ámbito empresarial. Yo voy a tratar de hablar de dinamismo como alcalde a la manera en que los agentes económicos, es decir, la iniciativa privada, las personas, las sociedades, ven ese proceso. Es decir, como algo totalmente ajeno y hasta cierto punto indiferente a las políticas territoriales, a los procesos de planificación y a las iniciativas públicas, ya sea para ayudas, para acción y para sustituyos. Por eso voy a empezar narrando una serie de anécdotas elegidas de manera absolutamente arbitraria que demuestran hasta qué punto la comarca, la ciudad, porque casi más que hablar de dinamismo como alcalde deberíamos hablar de dinamismo urbano, se crean y se destruyen, siguen procesos de crecimiento y procesos de declinación, respondiendo a iniciativas difíciles de cuantificar, pero que están más que nada en las sociedades, sean los individuos en las expulsiones. Por ejemplo, cada año, unas quinta empresas de nueva tecnología, nacidas en Montragón, al aparo de la licuadora de empresas y de la escuela profesional, politécnica, emiten a la llegada a la mesa. Es un proceso que se viene produciendo desde hace muchísimos años. Podríamos decir que cuando en un caso marca hay iniciativas empresarial y no hay sueldo, se produce un proceso de migración. Y a la inversa, cuando en una comarca hay suelo pero no hay iniciativa, se produce un proceso de inmigración natural. De esta manera, la comarca del Alto Debas será siempre una comarca de inmigración necesaria y las comarcas relacionadas con Vitoria, con la llegada a la mesa, serán comarcas que de forma natural acogerán procesos de desarrollo generalmente nacidos o de tiempo, o a iniciativas de otras formas. Desde hace tiempo, por ejemplo, otra anécdota, es que un empresario, en cierto momento me comenta uno de los dilemas, que él es una empresa que funciona muy bien, con mucho éxito, que gana mucho dinero y en un momento determinado necesita hacer una nueva planta. Y se le presentan dos alternativas, un dilema, dos alternativas concretamente y radicalmente diferentes. En Berrara puede construir una planta con un suelo que le cuesta cerca del indicio de 200 metros cuadrados y en la llenada a la mesa, concretamente a esa hora, que en Berrara le ofrecen una alternativa a 3.500 pesetas de 100 metros cuadrados. ¿Qué hace? Dicho sea de paso, el empresario optó finalmente por desarrollar ese indicio en Berrara. ¿Por qué? Porque a despecho de las diferencias de costes, enormes diferencias de costes, en un caso, hasta 6 veces o 5 veces más coste del suelo, lo que verdaderamente importaba a esa empresaria era la cercanía con sus clientes y originando ese proceso en la necesidad de que sus clientes le imponían sistemas de alimentación de procesos prácticamente con la existencia exterior, es decir, con una relación con las empresas a las cuales servían a la gente instantánea, de hora a hora, de día a día. Conscientemente, para él, eso era más importante, esa necesidad de estar cerca, esa necesidad de unirse a un tejido empresarial previamente creado era más importante que los costos urbanos, los costos del sur industrial relacionados con la posibilidad de dedicarse a la llenada a la mesa, pero lejos de aquellas empresas que no solamente eran sus clientes, sino también aquellos que les fijaban las condiciones tecnológicas, que les fijaban las condiciones de trabajo habitual. Es decir, el dinamismo comarcal influye prácticamente todo y también condiciones de hipotecnología. Otra anécdota, por ejemplo, en los planes de la Junta Editorial del País Vasco, se insiste una y otra vez que Álava está profundamente desequilibra, que la concentración de población y actividad económica en Vitoria, que prácticamente absorbe el 85% de la población, es impropia y que todas las políticas territoriales deberían colaborar a dispersar los recursos y a, digamos, mantener o sostener los niveles de dinamismo de comarcas en las que prácticamente han sido abandonadas o poco menos que paráneas. A despecho de estas iniciativas, Vitoria sigue concentrando por lo menos el 85% de la población. El dinamismo de las otras comarcas, a excepción de una, la de la Rioja Alavesa, no existe prácticamente y los ciudadanos y las empresas han elegido desde mi punto de vista con la absoluta lógica racional y lógica económica, seguir concentrándose en el interlante de Vitoria, que no solamente se está transformando en un gran centro urbano, no solamente se está transformando en un gran centro de servicios relacionados con la coyestación, sino también se está transformando en un gran centro logístico relacionado con el transporte y amparado y basado en su extraordinaria posición estratégica dentro del País Vasco e incluso dentro del Estado de Estado. De manera muy parecida y utilizando un lenguaje digamos como decía con los palabras que nos han sido dadas para esconder el pensamiento, del Estado español desde hace 40 años por lo menos y ahora recuerdo que sigue insistiendo que uno de los objetivos fundamentales a la hora de concentrar el recurso es precisamente asegurar la solidaridad interterritorial y el equilibrio poblacional en el conjunto de Estado. Esta ha sido siempre uno de los argumentos esgrimidos frente a los procesos autonómicos o frente a los procesos de un centro económico. Ellos tenían que asegurar la transferencia de recursos de regiones pobres a regiones de regiones ricas a regiones pobres de centros de desarrollo a centros subdesarrollados. A despecho de esta teoría Madrid se está convirtiendo en el centro económico de España está concentrado más riqueza y más poder que nunca y en definitiva está demostrando que lo que dicen no es completamente diferente de lo que hace. Y además yo creo que tiene lógica que Madrid o Barcelona o una gran ciudad que existe en España precisamente concentrando esos recursos económicos esos recursos de conocimiento esos recursos de la información esos recursos políticos y administrativos que tienen de manera más o menos inevitable a concentrar y no a dispersar los recursos disponibles. No quiero hablar de que esa bonita teoría de que Internet favorecería los procesos de desconcentración regional o los procesos de desconcentración geográfica porque no necesitaríamos estar cerca físicamente de aquellos interlocutores con los cuales nos relacionamos. A despecho insisto de esa teoría bueno a que no quiero entrar lo cierto es que la población los recursos económicos y las capacidades de decisión se siguen concentrando en tejidos urbanos perfectamente densos más allá más allá de todo. Otra anécdota si se quiere también arbitraria no sé si ustedes leyeron los datos de creación de empleo en el País Vasco durante el ejercicio pasado a pesar de que la economía estaba declinando a pesar de que la industria había empezado a destruir empleo el año pasado se crearon alrededor de 20.000 empleos en la comunidad autónoma vasta. Dio la casualidad o no es casualidad precisamente apunta en una dirección determinada que el 80% de esos empleos eran femeninos que el 80% de esos empleos estaban se habían creado en el sector servíticos y que el 80% de esos empleos se habían creado en la comarca de Bilbao. Es decir empieza a personarse de una manera bastante clara bastante nítida que Bilbao se está convirtiendo en una metrópolis urbana en una metrópolis política al espejo de que el centro político no esté en el mismo de que Bilbao se está convirtiendo en la ciudad comercial y en la ciudad de servicios y en la ciudad de nocio que debía haber empezado a ser acreditada si no hubiera dedicado todos sus esposos y todo su dinero en salvar del naufragio a empresas que no tenían ninguna salvación posible. Es decir los procesos descritos o justificados por razones sociales entre comillas para salvar engendros como el personal de Bicaya o como ahora se está intentando hacer con Marco Wilco sobre la Navarra lo único que han hecho es recasar en 20 años el proceso de constitución de Bilbao con una ciudad urbana como la ciudad más importante del norte de España en cuanto a concentración de riqueza de inversión y de recursos económicos. Es curioso que y esto lo cuento como anécdota porque conviene que no olvidemos ciertas cosas que cuando se construía en Wenghal una inversión que todos considerábamos una galómana identidad casa que justo ya ha venido a costar alrededor de 25.000 millones de pesos no nos díamos cuenta que por esas mismas fechas se estaba liquidando altos zonas de Bicaya y que el plan social el plan social es que la altos zonas de Bicaya costó 250.000 millones de pesos es decir el Wenghal ha costado la décima parte de lo que costó liquidar los restos de la evidentemente no cabe una política más antisocial que dedicarse a jubilar gente con 50 años a costa naturalmente de los restos de los ciudadanos y conviene recordarlo para que no se nos olvide porque siempre volvemos a cometer el mismo acto consiguientemente las comarcas las ciudades se construyen y se destruyen a golpe de hechos reales de iniciativas personales de movimientos sociales que poco o nada tienen que ver con la planificación territorial las empresas y los ciudadanos toman decisiones sensatas mucho más sensatas que los planificadores y los políticos basadas en estrictas razones de conveniencia y son mucho más lúcidos en cuanto a ver el futuro de una determinada comarca que los expertos en ordenación territorial el corazón y la cartera tienen razones que la lógica territorial o la lógica o parís que no conocen por lo tanto la comarca en el sentido hombre la ciudad yo voy a hablar más de la ciudad que de la comarca porque pienso que la verdadera comarca es hoy en día la ciudad la ciudad se construye y destruye en el caso paradigmático de la ciudad como se ha destruido como se está reconstruyendo agoten de realidades difíciles de cuantificar casi imposibles de prever pero que las fontes que las gentes valoran y sobre las cuales actúan y digiten son cosas como calidad del tejido urbano oferta de servicios especialmente los relacionados con la salud y la propia administración los costes de urbanización los transportes la oferta de empleo con el estado la formación de cuadros y en último lugar probablemente porque se me viene o último la dotación de infraestructuras hace un par de años tuve que dar una conferencia en Eibar y al final de la vida preguntaron cuál podría ser una idea una iniciativa para adoptar a la comarca del Bajo de Eibar 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 hasta Eibar básicamente para tener una mayor dinamismo económico hay que tener en cuenta que en Guipúzcoa la suerte de las distintas comarcas ha sido relativamente diferente hasta que el crecimiento económico de los años 90 prácticamente las ha igualado pero hasta mediados de los 90 el dinamismo económico y la creación de empleo es decir los niveles de paro eran muy diferentes entre el Bajo Deva entre el Deva y el Goyerre entre el Goyerre y la comarca Donosquialdea por ejemplo y la gente se preguntaba qué había que hacer para tratar de igualarse naturalmente con los problemas yo que no había pensado en esa idea improvisé una respuesta esas respuestas que tienen como base algo en lo cual es muy difícil equivocarse y dicen que para acelerar o facilitar el dinamismo económico en una comarca por el Bajo Deva lo que había que hacer es polígonos industriales es decir oferta de suelo industrial y viviendas barricas evidentemente no han hecho nada de eso hace poco hoy con estupefacción que no se puede estar ofreciendo polígonos industriales a 35 o 40 mil pesetas en un cuadrado y por descontado las viviendas ha sido un proceso de encarecimiento de sus cantados gracias naturalmente a la iniciativa pública pero en cualquier caso si eso hubiera ocurrido evidentemente difícilmente hubiera podido absorber debajo de esa mayor iniciativa económica esa mayor iniciativa empresaria por la sección de que literalmente no existe es decir nos enfrentamos por tanto a ese dilema de iniciativa y suelo suelo de iniciativa e iniciativa que también se produce en Mondragón es decir en Mondragón hay mucha más iniciativa que suelo y naturalmente la consecuencia de todo ello es que todas las nuevas empresas tienen que salir de tienen que salir de el trabajo por lo siguiente estamos hablando de realidades que no tienen ni insisto poco o nada que ver con las leyes y los reglamentos poco o nada que ver con los sistemas de apoyo o los incentivos públicos y que tienen que ver fundamentalmente con la espontaneidad local la riqueza del tejido industrial su iniciativa el peso de la formación de los servicios y naturalmente de la iniciativa empresaria y todo esto nos conduce entre otras cosas a pensar que los procesos de crecimiento económico en lugar de desconcentrarse se van a se van a concentrar los recursos en unas zonas determinadas si quisiera en alguna medida recoger las ideas de fuerza fundamentales por las cuales se construye o se destruye una comarca yo haría referente a tres o cuatro variables y me va a permitir que cuente una anécdota personal porque ilustra bastante bien hasta que punto esas tres o cuatro iniciativas de tres o cuatro factores intervienen en esos procesos allá por en 1972 o en 1973 yo trabajo en la casa ahora y en ese momento estábamos creciendo de manera espectacular y sentíamos hasta que punto con angustia que teníamos serias limitaciones de espacio físico es decir no teníamos el suelo no teníamos los polígonos no teníamos el terreno para unicar nuestras iniciativas estamos creando cuatro o cinco empresas todas por dos años y las guías existentes estaban de manera espectacular así que de una manera afrontada tecnológica entendimos que los procesos de crecimiento económico que se están produciendo en el alto tema como Tragona Chabaleta Lógicamente tendrían que desarrollarse más allá de la propia comarca y que el lugar idóneo para este desacoyer tendría que ser naturalmente la llena no sé si ustedes han subido desde Mondragón de Salinas hacia la llenada de Alavesa pero en un momento determinado desembocan en lo que ahora es una autovía y allí delante había un terreno inmenso prácticamente lleno naturalmente rural y que descubrimos cuyo precio era barato se montaba que estaba en todo a las 30 40-300 kilómetros para que sea la luz de su vida así que en un momento determinado en la medida en que era responsable de todo ese proceso me fui a la diputación de Ágava me presenté allí porque entendí que el desarrollo de un polígono de aquellas características que entre otras cosas requería accesos requería movimiento de tierras requería recalificación de los terrenos tendría que tener el visto bueno de las autoridades administrativas de la diputación llegué allí y pedí hablar con el responsable del urbanismo de la organización territorial no sé un funcionario muy amable entonces había funcionarios amables me preguntó a ver qué era lo que quería y de dónde veía yo le expliqué lo que queríamos hacer y me dijo es que no se fue un momento me iba a esperar diez minutos al cabo de diez minutos me metió en un despacho espectacular y me presentó al presidente de la diputación es decir yo me quedé impresionado como todo buen guircuscuano desconocemos naturalmente a nuestros vecinos y desconocía que alguien que tuviera una iniciativa podía ser recibido directamente por el presidente de la diputación supongo que ahora eso es inimaginable le expliqué lo que queríamos mire usted nosotros pensamos hacer polígono industrial tal vez un millón de metros cuadrados tal vez un millón de metros cuadrados me oyó con mucha simpatía me dijo que naturalmente estaba de acuerdo que lo apoyaría que lo apoyaría incondicionalmente y así lo hizo y de paso me dijo que si nosotros creamos un polígono de un millón de metros cuadrados él compraría otro medio millón de metros cuadrados para que hicieramos un polígono muchísimo más caro bueno ese polígono se ha llamado O'Hai y no sé si ustedes lo conocen pero está lleno de decenas de empresas y de miles de puestos de trabajo si en el año 72 no hubiéramos tenido esa aprensión sobre donde nos íbamos a ubicar probablemente el desarrollo de esos problemas industriales habría sido un punto más más caro lo que está fundamentalmente para que nos demos cuenta de tres o cuatro factores que intermiren en primer lugar y de manera fundamental la necesidad de suelo es decir todos los procesos de desarrollo necesitan suelo y necesitan comunicaciones y necesitan infraestructura sin suelo sin infraestructura ese desarrollo no es posible o ese desarrollo se dificulta extraordinario esta es una lección que la administración jamás va a aprender porque no está interesada en generar abundancia de suelo precisamente el poder político y el poder económico que ejerce están basados en la escasez de suelo en generar suelo escaso que sale con oferta con cuentagotas perjudicables y precisamente eso les da poder y les da poder la decisión tanto político como económico lo que ha sucedido en Madrid es una anécdota que se puede repetir en decenas de ciudades y en centenares de municipios es decir la creación de un monopolio natural en la generación de suelo corrompe el poder y corrompe los sistemas con los cuales ese suelo se genera y ese suelo se torna consiguientemente pero la primera condición para que se produje un desarrollo económico es que haya solo bien en estas estructuras la segunda condición la segunda moraleja de la historia que os he contado es la importancia la enorme importancia de una administración cercana es decir esto hubiera sido inimaginable si no hubiera tenido que pasar por los escalones típicos del funcionario que se informa que a salir transmite a otro funcionario no menos celoso el cual monopoliza esa información y finalmente a cabo de 5 años acaba haciendo un anteproyecto durante el proyecto la agilidad la facilidad de trato la relación directa con la administración sobre todo con aquellos que pueden decir el final esto también es una lección que es muy difícil que los funcionarios y los políticos aprendan y yo diría que más bien se están alejando este paradigma más bien que acercándose la tercera lección es que todo este proceso surgía como consecuencia de la creación de iniciativa empresarial sin iniciativa empresarial todo este debate es sobra o hay iniciativa empresarial y esa iniciativa empresarial genera empleo genera empresas genera puestos de trabajo o no hay no hay debate no hay discusión no hay necesidad me imagino que en Extremadura o en la Lucía tienen todo el suelo del mundo y no tienen ningún problema desde este punto de vista consiguientemente la iniciativa empresarial que es fundamental en la medida en que por lo menos en aquellos tiempos había un grupo empresarial con una capacidad de un dinamismo considerado y la cuarta lea que a mí me gustaría destacar es que todo ese grupo empresarial procedía y tenía como base y como origen una modesta escuela profesional es decir no hay iniciativa no hay desarrollo económico sin educación sin formación sobre todo sin formación técnica y me interesa subrayar estas temas aquí no estamos hablando de la universidad para nada aquí no estamos hablando de la investigación para nada aquí estamos hablando de las escuelas profesionales cuando entenderás de que en ciertos momentos en Ipuzcoa el 75% de los alumnos han ido a la universidad y solo el 25% de los alumnos han ido a la formación profesional te quedas con los ojos a cuadros y cosas que en tu país no saben por donde de la academia menos lo que se está con el ejemplo creo que en estos momentos el equilibrio anda ya por el 50% pero la relación 75-21 carecía total y absolutamente de sentido lo cual convenza a la universidad en la máquina de fabricar parados bien sean parados de periodismo parados de sociología parados de magisterio etcétera es decir un proceso costoso de formación y de educación que no sirve para animar o alimentar el proceso de crecimiento económico cuando estoy hablando de formación y educación estoy hablando de enseñanzas universitarios o enseñanzas medias directamente ligados con el tejido económico es decir no hablamos de una universidad a espaldas del tejido económico no hablamos de unas escuras profesionales a espaldas de la realidad económica estamos hablando de un diálogo fecundo rico constante entre el tejido económico entre las empresas entre los empresarios y las escuras profesionales o las escuras técnicas en ese sentido la 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 lección de la escuela profesional ha sido paradisciplática y ha sido la base de todo lo que se ha producido después sin la escuela profesional nunca había dado en ningún caso un desarrollo deero en lo que sea producido generalmente se han considerado la educación la formación como una especie de ¿cómo diría yo? un gasto social necesario es decir ya que la sociedad se desarrolla ya que la sociedad crece económicamente, es bueno dedicar una parte de los recursos a la educación. Como si fuera una especie de educación para la vida, cosa que tampoco ha sido. O de formación por la formación en sí. No, no, aquí estamos hablando de la educación como factor económico, como parte de la inversión económica para la creación de empleo y la creación de desarrollo. Es decir, estamos considerando a la educación y la formación tan importante como las máquinas, como el suelo industrial, como la investigación o como cualquier otra variadora y otro instrumento de crecimiento. Conscientemente, estos son los factores, desde el punto de vista, resumiendo mucho naturalmente, sino muy sistemático, que contribuían al dinamismo como a tal, que contribuían a la creación y al desarrollo. Y las razones por las cuales unas comarcas se desarrollan y crecen y otras comarcas de clínica. Es decir, formación, iniciativa empresarial, suelo, administración del TAC. Insisto, resumiendo mucho, sintetizando mucho. No hablo para nada de ayudas económicas, que son innecesarias. No hablo para nada de subvenciones. No hablo para nada de ayudas a la creación de empleo o ayudas a la inversión. Probablemente, de todo esto, lo único que requiere un apoyo público incondicional y casi exagerado es la investigación. Porque de otra manera no se va a hacer. Todo lo demás se va a hacer. Haya o no haya. Haya o no haya. Y todo esto nos sirva a una consideración. Para mí, la comarca es la forma. Es decir, esas viejas ideas que estaban en los planes de organización territorial, que estaban en la idea de que busco a nuestra ciudad como un tejido descentralizado y equilibrado, yo creo que se están viniendo abajo. Por la realidad económica, por las realidades económicas y por los mismos procesos de crecimiento económico. ¿Por qué? Yo diré dos ejemplos. O pondré dos ejemplos un poco, o pondré sobre el mes a los demás. En primer lugar, porque ya en el País Vasco, las dos terceras partes del producto interior del País Vasco, proceden de ese sector servicio. Estamos muy cerca de las dos terceras partes. Y vamos a llegar al año rápidamente. Y dentro de poco estaremos con los Estados Unidos, que están en 70 o 72%. La industria ya no representa más que 25%. Por tanto, si las dos terceras partes de la creación de riqueza de un país son o proceden de esos dos servicios, lo lógico es que las dos terceras partes del desarrollo sean también del procedo del sector urbano, porque los servicios se desarrollan básicamente en el medio urbano. Eso es incriminado. Es decir, hasta los años 70 o 80 hemos tenido prácticamente un peso relativo de la industria de un orden del 50%. Ahora, ese equilibrio entre la industria y la industria urbana ha desaparecido. La agricultura no cuenta nada, la construcción es un 9 o 10%. Practicamente somos sociedades de servicio. Y la sociedad de servicio donde se desarrolla mejor, naturalmente, es en los medios urbano. Mucho antes de que se inventara internet, una ciudad es un sistema que trabaja en red, donde comunica los que compran y los que venden servicios, los que necesitan apoyos públicos o los que los conceden. Donde están los servicios más iniciativos y más destacados que necesitan las empresas para hacer desarrollo económico. Los conocimientos, las informaciones, los centros de educación, los centros de formación. Desde mi punto de vista, eso es lo que tengo diciendo desde hace mucho tiempo, los dos grandes sectores económicos, los dos sectores económicos que más se van a desarrollar en el siglo XXI son el ocio y la sal. El ocio por razones obvias, porque una economía, unas economías que ya rebasan los 20.000 euros de renta per cápita, el País Vasco tiene más de 20.000 euros de renta per cápita, que ya está con la forma de la media europea, cuyos horarios se van reduciendo, tienen recursos sin medios para gastar. El problema que se plantea es cómo ocupar ese ocio, cómo ocupar ese tiempo, cómo gasta ese dinero. Y para eso necesitan una oferta, una oferta de colectivo, una oferta de individuos alegrados, el ocio en todas sus variantes, acte, literatura, televisión, deportes. Es la gran... No es extraña que la entidad más importante del país del país sea la gran sociedad como la entidad más importante del país del país, que sea la gran sociedad como la entidad más importante del país, que sea la letra y el plan. Y lo digo literalmente, no se lo entienda como una ironía o una broma. Es así. Es decir, son las entidades más importantes en las iniquilaciones del país. Aquellas, además, que une a la gente y no la sepa. La salud, igual, una población envejecida y con recursos, va a demandar que la calidad de vida de todos aquellos que se jubilan en el país de los 75 años, como la esperanza de vida ya está por encima de los 80 años, o dentro de 5 o 10 años vamos a llegar a la esperanza de vida de 90 años, se van a plantear cantidades inmensas de problemas relacionados con la salud, con el mantenimiento de las personas, con la calidad de vida de esas personas. Y ya vemos, por ejemplo, como la seguridad social reconoce abiertamente que no tienen capacidad económica ni por lo más remoto para poner en su nomenclato de servicios sanitarios todos los avances que todos los días se están produciendo en el diagnóstico de enfermedades, en la cura de enfermedades, en el tratamiento de enfermedades, etc. Incluso sin mencionar el tema de las enfermedades, simplemente los tratamientos paliativos, los palmearios, los masajes, las dietas, etc. etc. constituyen, se están convirtiendo en un sector económico de la mayor entidad. Bueno, pues esos dos servicios, la salud y el ocio, tienen que tener su desarrollo lógico en las ciudades, que no pueden desarrollarse en medio del campo, en un aislamiento. Por consiguiente, la ciudad, lejos de perder la importancia, la adquiere cada vez más y además se entiende mejor como lo que es. Ciudad, igual a mercado, es decir, a intercambio, a relación personal, a desarrollo de conocimientos para usarlos y venderlos, a difusión de tecnología, a iniciativa empresarial aislada o conjunta, al nacimiento de múltiples industrias, de todo tipo. Por tanto, para mí, hablar de dinamismo comarcal ya no tiene mucho sentido. Yo hablaría de dinamismo urbano. Entre otras cosas, porque no sé si ustedes saben, que San Sebastián es un torno, Bilbao es un torno, Lutero es un torno, estamos hablando del 85% del país vaso, o de la población del país vaso. Por tanto, como dicen los... Ustedes conocen esa famosa definición de Luzkaya, ¿no? ¿Qué es Luzkaya? Bilbao y sus meizadas. Todo lo que no es Bilbao son meizadas. En Gipuzpa, que era, sin duda alguna, el territorio más equilibrado, también los procesos de concentración en torno a San Sebastián son considerables. Lo cual, dicho sea el paso, plantea un problema sobre el dinamismo y el futuro de Gipuzpa. Y es que, si a Sebastián no puedes seguir desarrollando, porque literalmente apenas tienes. Y desde mi punto de vista, eso plantea como que la gran ciudad para el desarrollo industrial, el desarrollo logístico, el desarrollo de infraestructura, es naturalmente ese eje que empieza en Miranda, sigue en Vitoria y acaba en la chasón. Ese es el rango. Dejo a los presentes que se pregunten a sí mismos, como una especie de ejercicio de curso, ¿por qué una idea tan obvia, una idea tan clara, tan manifiesta, no se ha producido con el dinamismo y la iniciativa que tenían que referir? Es decir, hoy en día, ya, toda la comanda de la llanada alabesa debería haber conocido un desafío espectacular que ha tenido, pero en mucha menor medida de la que, en pura lógica, se podía haber producido o haber presentado. Yo trae otra anécdota en ese sentido, que es que la comunidad alabesa decidió fijar la capital en Vitoria, probablemente para no tener que hacerlo en vivo, pero todos los días numerosos autobuses trasladan a funcionarios que no han querido afincarse la capital política y sí en la economía. Es decir, que junto a fenómenos como los que yo he descrito, hay otros fenómenos difícilmente cuantificables que hablan de identidad, que hablan de sentido de pertenencia, que hablan de relación comunitaria, que hablan de amistades, que hablan de núcleos familiares, que se oponen a la teoría de que nos vayamos ubicando, ha ido donde los economistas o los urbanizadores recomiendan. Pero yo creo que, de otras maneras, me parece claro, es que antes no después, de una manera organizada y previsible, o de una manera más o menos espontánea, los procesos de perfilamiento económico se producían, insisto, de las ciudades, y dentro de las ciudades, aquellas que tengan más suburbano, aquellas que tengan más subindustria, aquellas que tengan más suburbano, una mayor suburbano de infraestructuras, aquellas que tengan una mayor dotación de comunicaciones, aquellas que tengan, en definitiva, los recursos y los medios con los cuales la iniciativa. Y este país, curiosamente, tiene mucha iniciativa para que esa iniciativa discurra y para que esa iniciativa se desarrolle. Y eso, desde el punto de vista, evidentemente, pues se tendría que producir, o se producirá, probablemente, en torno a la teoría y en torno a la negra. Por lo tanto, he querido describir un panorama impresionista de pequeñas notas, de pequeños datos, que no tienen, insisto, poco o nada que ver con la voluntad planificadora, con la voluntad normativa, con los planes de ayudas, con los intentos de equilibrar territorialmente o de dotar a las comas que hacen una vocación definida a título previo, y que responden, sin embargo, a procesos de espontaneidad, a procesos de iniciativa, a procesos de formación, a procesos de creación, que, insisto, se tienen que producir, y se producen, de hecho, en el plano de las comunidades, en el plano de las sociedades, en el plano de los empresarios. Es otra visión del dinarismo comunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo nos empezaremos igual a romper el fuego. Bueno, yo tenía una... Había leído previamente, presumen que esto había confeccionado, y sí que me quedaba, pues, una... Pues, efectivamente, se ha descondido un sentimiento de luego negativo ante todo lo que es con la política pública, en el sentido de desarrollar la comarca y demás, ¿no? Yo le iba a preguntar, pero creo que medianamente, si me ha quedado un poco claro, hablo de toda su exposición, pues, ¿qué papel debería jugar la Administración? Porque veo que, sobre todo, hay el dinamismo de que surgió, que la iniciativa jugada, entiendo, pues, un desarrollo... Pero, bueno, la Administración Pública, ¿qué papel, la parte de la cercanía, pues, le quedaría con el salario? Bueno, lo que he dicho, como que le dije, supía algo de IBA, digo, solo industrias y ambientes baratas, es el tipo que nunca van a hacer, porque eso no les interesa. Consiguientemente, evidentemente, desde la iniciativa pública se tienen que ver los procesos de desarrollo de forma extraordinariamente perpleja, como procesos que no responden a unos términos prefijados, preestablecidos del tema, que no responden a esquema de ayudas y de subvenciones, etcétera, etcétera. Yo creo que pueden hacer, como los recursos de la Administración son enormes en este momento, la recaudación fiscal ha crecido de una manera espectacular. Yo creo que la Administración tiene una posibilidad de hacer de todo. Es decir, por un lado, tiene que empezar a respetar el mercado. Es decir, ya sé que es una palabra horrible, que todo el mundo le parece muy mal, etcétera, pero el mercado simplemente refleja las preferencias y elecciones de los ciudadanos. Es decir, cuando los ciudadanos quieren viviendas, pues quieren viviendas. Cuando los ciudadanos quieren su industria, pues quieren su industria. Cuando quieren su industria, en una zona determinada, en un sitio determinado, quieren su industria, en ese sitio y en esa zona determinada. Y la tendencia de los ciudadanos a decir, no, 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 por aquí, no, por aquí, es generalmente absurda. Y yo diría que mucho contrario. Por lo tanto, lo primero que es que hay que reconocer los hechos. Es decir, ¿dónde se están produciendo las demandas? ¿Dónde se están generando los empleos y los puestos de trabajo? Pues tendré que suministrar suelo para que se nos están pidiendo tal como me lo están pidiendo. Y es importante decir, por ejemplo, que en el tema de la vivienda, pues estamos generando una burbuja, una burbuja especulativa. Yo no sé si se está generando una burbuja especulativa, lo cierto es que llevamos cuatro años o cinco años construyendo 600.000 viviendas y no vamos a basto y además los puestos de la vivienda están creciendo un 15, un 15, un metro por ciento. Como le dije yo en cierta relación a un alcalde que estaba contentísimo de su gestión de la vivienda entre otras cosas que no lo había encartido de manera espectacular. Mire usted, si me dice que ha conseguido que la vivienda se encarezca como el índice de preciencia, pues considero una gestión más que atentada. Si me dice que está consiguiendo que la vivienda se encarezca menos que el índice de preciencia al consumo, diré que es un resultado excepcional y extraordinario que nos ha dado como creo que en un lado. Pero si me dice que usted está haciendo una gestión maravillosa de la vivienda y lo que está consiguiendo es multiplicar con 4% el índice de precios al consumo, yo necesariamente tengo que decir que su gestión de la vivienda es catastrófica. Conscientemente, pienso que la administración que siempre siga la administración, dicho sea, la administración, no inventa nada porque no puede inventar nada. Que necesariamente tiene que seguir la espontaneidad social pues una de las buenas cosas que puede hacer es reconocer esa espontaneidad social y servirlo de la mejor manera. Hay pocas esperanzas de que lo hagan en ese sentido porque insisto que todas las administraciones de acuerdo a su gente de acuerdo, sea cual sea el partido político que gobierna ayuntamientos y discusiones van a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que es practicar la administración de la escasez de estudio. Por eso les da poder económico les da poder mucho. Pero bueno, si tuviera la bien practicar la abundancia y generar abundante suelo tanto industrial como de vieta pues haría una labor infinita. Probablemente que la Cácer que hiciera eso pues probablemente en lugar de que la gente fuera a Lourdes probablemente los autobuses se dirigirían a ese pueblo para visitarlo y para conocer el milagro que ha sucedido en esa comuna. Pero como adueno los recursos económicos son enormes los recursos económicos que tienen la administración son enormes no olvidemos que la presión fiscal no ha dejado aumentar los 4 últimos años con un gobierno que se dice general no olvidemos tampoco que el país vasco tiene más presión fiscal que la media española entre los 3 y 6 puntos como los recursos fiscales que está obtenido la administración son enormes y ni siquiera los indicados de funcionarios son capaces de agotar esos recursos pues entonces tiene posibilidad para desarrollar tiene posibilidad para desarrollar todas las los planteamientos antiparativos que se logran es decir puede construir parques naturales precisamente en esas zonas que prácticamente han sido abandonadas puede dinamizar pequeños pueblecitos para convertirse en lugares de residenciales o de segunda vivienda puede mejorar naturalmente las infraestructuras una vez le dije a un político que tenía problemas en cuanto a cómo gastar el presupuesto porque a veces los políticos tienen problemas hay una inversión en la que jamás te vas a equivocar que son las comunicaciones las carreteras nunca te vas a equivocar no hay político que se haya equivocado haciendo mejores carreteras o haciendo nuevas carreteras o haciendo autopistas por ejemplo en Indusca tenemos un problema de articulación territorial que era vicio es decir el hecho de que se haya construido la autopista Bilbao San Sebastián y se haya agregado la N1 ha dejado la conexión entre ambas comunicaciones el famoso eje Bilbao Durango en el terreno en un terreno Inalvis llevamos más de 10 años de retraso más de 10 años de retraso una vez leí que las administraciones suelen llevar aproximadamente unos 15 en materia de infraestructura unos 15 años de retraso en relación a las necesidades de los ciudadanos bueno reducir esos 15 años pasarlo a 10 años ya sería literalmente una caña pero evidentemente por ejemplo en el caso de Ibrutua la construcción en el caso de Ibrutua y la construcción de la Bersa en Durango es una necesidad interiosa y ahí tenemos un retraso clamoroso un retraso un vacío clamoroso que se ha producido en la articulación de dos comarcas tan importantes como el Alto y el Coyarri que son vitales para la articulación del país o sea que en este momento y como decía el político Ibrutua hace poco tenemos dinero para pagar todo en este momento tenemos dinero para todo y tenemos dinero incluso para apostar para hacer apuestas a largo plazo sobre qué tipo de país queremos entonces creo que es poder preguntar diciendo que prácticamente se podría abordar en este momento y tú concretamente me imagino que con más dificultades podría abordar prácticamente cualquier plan de creación de infraestructuras y de comunicaciones que quise a mí me parece que esta política me parece publicar usted de respetar los deseos de los agentes y si queremos aquí es aquí y si queremos aquí es aquí y ya está históricamente ha fallado al agotar los recursos naturales o al degradar zonas ecologicamente valiosas etcétera o sea sería una es decir si los noruegos tienen la manía pues de gato y parece ser que habría que hacer algo al respecto que no sé si no contemplan este plan que ha presentado como basa en dejar de hacer con el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente yo lo que creo es que las mayores desgradaciones que la tengo al medio ambiente ha sido precisamente porque las infraestructuras han ido mucho después del crecimiento en el caso de todos los valles edificios es clarísimo es decir se están haciendo o se han hecho los sistemas de depuración de aguas o los sistemas de aguas o los sistemas de saneamiento 15-20 años después de que se hubiera producido el crecimiento de la agua es decir yo no atribuyo al desarrollo económico incontrolado que me gusta decir el proceso de generación del proceso de exterior medio ambiente lo atribuyo precisamente a que una administración que en otros tiempos no tenía el dinero que ahora tienen era incapaz de seguir el dinamismo económico de esas comunidades y sólo ahora que probablemente conocerán los pares relacionados con el agua los pares relacionados con el saneamiento y Cuscoa los pares de otras características sólo ahora empieza a a llenar los vacíos los vacíos que se han producido y yo creo que por otra parte la administración evidentemente no puede hacer la exacción de intereses generales eso está claro en eso estoy totalmente de acuerdo es decir si los lorobos tienen que pescar ballenas que por cierto siguen pescando ballenas pues no tener y el conjunto de la población mundial no tiene por qué tolerarla tolerar ese como no tiene por qué tolerar los japoneses que tienen seguido creo sinceramente que hay unos intereses de tipo general que deben prevalecer sobre todas sobre las demás cuestiones que no se oponen necesariamente no se oponen es decir no hay por qué entender estos conceptos como opuestos al desarrollo a los procesos de desarrollo económico sino que simplemente yo que he vivido digamos yo tengo la visión del desarrollo económico desde el punto de vista de las empresas yo lo que le hubiera pedido siempre a la administración es que me hubiera dado alternativas y hubiera seguido esas alternativas en la administración me las hubiera dado lo que no he podido aguantar a la administración es que no me haya dado ninguna alternativa de ningún tipo en muchos casos relación con el suelo industrial relación con las aguas relación con el medio ambiente relación con otras públicas evidentemente que hay que ordenar el crecimiento económico pero dando siempre al tratamiento ofreciendo ofreciendo posibilidades y ahí es donde una planificación indicativa de suelo una planificación indicativa de vivienda tiene todo tiene todo el sentido pero siempre hay un interés el tipo general sin duda precisamente la administración el gobierno los ciudadanos representados por los políticos son los que tienen la misión de hacer prevalecer los intereses generales yo estoy de acuerdo con la importancia no sé si determinante creo que no tan determinante del suelo industrial y de la disponibilidad del suelo general pero si echamos un pequeño repaso a lo que ha acontecido en los últimos no sé 10, 12, 15 años pues vemos la llanada a la besa desde Ciordia hasta Vitoria Gasteiz cero patacero quiere decir como crecimiento la darreca o la sacana que se decía que desde Alsasua hasta el lujo prácticamente hay suelo regalado y que ahí se iban a implantar no sé cuántas empresas si miramos hacia el otro lado hacia el parrante y entra ya para abajo bueno pues casi casi un precio de saldo para comprar suelo como tal y en cambio bueno pues si es un factor importante pero creo que hay otros condicionantes que tú creo que la anécdota número 2 lo has planteado es decir o son los clientes o son los trabajadores sobre ese entorno que yo creo que son factores también muy importantes que muchos empresarios o empresarios de nuestro sector valoran muchísimo si no nos explican las ilimitaciones eso por un lado por otro lado yo creo que estoy de acuerdo yo creo que hay un proceso de urbanización pero en general es decir yo que soy no voy a explicar totalmente urbano en este momento pero de luego es muchísimo más urbano y hace 40 años y prácticamente y no digamos a que están en corazón de Goyer y que están ahí y que se han un proceso lógicamente no pero yo creo que el tema como acá de alguna forma sigue cobrando todavía el término de su importancia no va a haber ido por otro ya que estamos hablando de su industria no se industrialrea en mi punto no se industrialrea que están todas las comáticas y creo si mal no recuerdo por lo menos las primeras experiencias se han duplicado y se han triplicado en algunos casos lo cual quiere decir que si había una apetencia una demanda por parte del sector industrial etcétera etcétera y se ha cumplido inmediatamente y desde luego si algo se ha hecho con un diseño comarcal no se si el tiempo que le ha acertado o no pero ha sido un poquito todo el programa industrial ya que en el caso de Uruguay que es el que más conozco y se ha cumplido bueno entonces si también hay una serie de factores de carácter comarcal etcétera etcétera que de alguna forma no están predeterminados totalmente porque el tema del suelo hay un procedimiento ¿cierto? No hay antes al que yo decía territorio con iniciativa y sin suelo inmigración territorio con suelo y sin iniciativa que es el caso ahora veis a la jamás de iniciativa propia empresarial pues y inmigración pero dentro de fenómenos no asuntos de matemáticos la misma son tendencias estoy hablando de tendencias no de hechos y de eventos estoy hablando de procesos a muy largo plazo lo que es evidente es que la riqueza del tejido ya tiene el desarrollo por ejemplo de un poco creativo tiene lugar en un lugar no precisamente muy idóneo para el desarrollo de una iniciativa de esta naturaleza basado en la formación basado en las élites en un grupo determinado de élites basado en la captación de tecnologías por años basado en la idea de grupo grupo financiero grupo social grupo económico esto es precisamente una base para el desarrollo económico importante ahora y busca concretamente y dice que también se va a tener que plantear antes o después por problemas muy serios porque literalmente es lo que tú dices los últimos recursos de suelo y de espacio disponible pues prácticamente se están aportando por otra parte tengamos en cuenta que el coste de ese suelo y el coste de los edificios que se ha construido allí desborda toda supera o repasa toda la lógica económica y yo no estoy seguro de que antes o después eso nos pase factura de la misma manera que nos va a pasar factura el dicho de que los costes salariales sean 95% más altos que la media española y que en muchos aspectos estemos a nivel de Europa y que los costes urbanísticos sean muchísimo más caros que los del entorno yo no estoy seguro si pasado la etapa más o menos eufórica que hemos atravesado entre el 95 y el 2000 y el 2001 ese tipo de cosas no nos pase factura de todas maneras cuando ha habido una decisión como diría yo lo más objetivamente tomada que son las decisiones que suelen tomar las multinacionales las multinacionales se han ido a ubicar siempre en zonas donde había una lógica en el caso de Mercedes en el caso de Michelin en el caso de el tejido industrial relacionado con nada es muy poco probable que ninguna de esas empresas se hubiera ubicado en mi curso o en dictamen y pero y eso eso lo sabe cualquiera incluso cuando se han ubicado en 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 auditorio le han dado mucha más importancia a la existencia de escuelas profesionales en auditorio que a la misma disponibilidad eso eso lo sabemos ya esa vieja teoría de que en el caso de Navarra en el caso de Ágava de que bastaba por referencia suelo barato suelo gratuito como llegó a ser en tiempo y ya no es bastante la cercanía de la administración por ejemplo es otro elemento positivo en relación con Vitorio o la misma capacidad para crear cuadros y personal técnico yo he cogido una cita que hubiera a nuestro que hubiera un jajudo y me gustaría hablar de las palabras entonces la impresión de que está utilizando las palabras y el que escucha escucha las palabras que me refiero a temas tan simples como suele y la palabra eso es lo que me produce acuerdos pero es decir el modelo es evidente que incluso carece de lo que todos entendemos que debe ser suelo lo cual no quiere decir que no tenga suelo es decir los modelos de ocupación que se están realizando en el mundo que se están realizando se han adoptado porque no cabe también eliminamos o sea podría ser por ejemplo hay una propuesta que yo doy no es salvaje pero que se realmente expiera un puerto exterior lo que sería más sería el charla hay que bajarlo a la jota 20 y podemos tener nuestro exceso de suelo similar a tres cuartas partes de la luego si el problema es suelo mecanismos que hay que hacer esa sería una primera segunda oiga realmente para hacer una industria es decir esto cuando lo es falta para la industria suelo claro parece que es una es algo que viene de per se oiga para poner industrial estamos suelo ahora yo creo que estamos forjados suelo es decir el medio suelo a la manera clásica es parcela sobre la que hay que construir una ocupación yo creo que ese modelo está más agotado que el archilito resulta que en todo lo detrás hemos cambiado o vamos vamos caminando pero ahí seguimos haciendo lo que se hacía en la época luego que vendían en el Sánchez y en el Noso entonces yo creo que ahí me entra en serio claro poner en crisis ya la yo creo que hay evidentemente ese punto claro yo estoy completamente de acuerdo con el punto de la educación con lo que la clave es que pero también habrá declaración posible para los modos de educación con el pero cuando se pone en crisis la capacidad de la ordenación es que la ordenación no actual o no la ordenación en el sentido y eso parto de decir como deben ser las cosas pero lo que sí creo es que hay modos de hacer las cosas mejores mejores en cada momento estoy y en este yo creo que estamos utilizando unos modos utilizando el suelo incluso de planteárselo al tema respecto al territorio que tengo seria conmigo entonces por eso vuelvo al tema de las palabras suelo hay que tener suelo y vivienda ahora entonces yo creo que nosotros pasando el tema de la vivienda lo que más que aquí trompa es que en un mundo que se dice que ha pasado o que está cambiando de estar enfocado al producto para pasar al proceso claro si nos centramos en la vivienda llegamos a que no hay que hacer viviendas claro entonces todo el que era la vivienda además un número cada vez mayor de viviendas no llega a que no si entonces pregunto Inés a Ipuzcoa des des no sé qué pues la verdad es que entendía como ciudad probablemente políticas de transporte pueden hacer mucho más pero el tema de vivienda que empeñarse en poner 4.000 viviendas o 5.000 o 7.000 en aumenta cura porque es que no oiga en la residua en Teballona y Donosti claro primero es que no hay un modo de transporte posible no hay la detalla que cambiar de modo y no se sabe qué es decir yo no creo que el problema de la vivienda se resuelve haciendo viviendas solo mucho menos bien el problema del del suelo se resuelve dando suelo sino que yo creo que me parece un planteamiento un poco limitivo que no quiero con eso decir que sea tú así que decirlo así probablemente en corte puede conducir a que todos mantengamos nuestros criterios del suelo cuando hay que dar suelo que es lo que ha hecho que es lo que dice no ha hecho no ha hecho lo ha dicho lo ha dicho la ley del suelo es reservo lo que no sea es que hay que sacar el poco la función de valores y el resto es posible de ser usado vale entonces ¿por qué? pues porque seguimos pensando en lo del suelo y en la vivienda entonces eso es lo que nos gustaría banizar yo estoy de buena parte de acuerdo con lo que dices para empezar hay que reconocer que en la charla de media hora se utilizan las palabras de manera muy unidireccional y la gente puede entender de una manera muy simple pero yo lo relacionaría un poco tu intervención con lo que he dicho antes los empresarios o las familias necesitan suelo evidentemente su demanda suele ser la más cómoda la más fácil aquí y ahora yo creo que ante eso el planificador el ordenador del territorio el planificador tiene que ofrecer alternativas insisto tiene que ofrecer soluciones el problema es que esas alternativas que las funciones no se las ofrece con lo cual insiste insiste en lo mismo en el más de lo mismo con lo que he dicho esa es la tragedia de la falta de ordenación territorial es decir que no es que ofrezcan una mala ordenación territorial o mejor es que no ofrecen ninguna ordenación territorial y no ofrecen alternativas y soluciones estoy de acuerdo contigo por ejemplo en la importancia del transporte es decir estamos mal acostumbrados es que yo voy a a la fárrica en Zapatín bajo de casa y bajo de Zapatín su ideal de vida era el ideal de vida de los que vinieran los pueblos a principios del siglo a principios del siglo y eso ya no es posible pero entonces tenemos que crear soluciones alternativas bien usted va a ir a 20 kilómetros de distancia y ahí va a tener su polígono industrial que igual no es ni siquiera la corriente de Puzco pero le voy a dar una buena carretera le voy a dar un buen sistema de transportes etcétera y es que eso eso tampoco ha existido y entonces como cuando se produce un reposamiento de un tique pues salen las cosas más peregrinas y las cosas más arbitrarias donde lo lo urgente domina sobre lo prioritario sobre lo importante y luego no debemos olvidar una cosa yo comprendo que a la gente la palabra suelo le da mierda o me asusta que hay una opinión pública paradójicamente restrictiva en cuanto al uso del suelo etcétera pero no olvidemos otra cosa no voy a conocer los últimos 4 o 5 años es decir no voy a utilizar la referencia de Vitoria la referencia Vitoria es la tercera ciudad más cara de España en vivienda en vivienda uno que la vivienda sea cara en San Sebastián uno lo entiende automáticamente simplemente dentro del paisaje pero como puede ser la vivienda en una llanada a la mesa que se llama llanada a la mesa como puede ser tan cara porque hay un proceso deliberado y consciente promovido por la administración para generar suelo escaso ahora con estos especuladores que se habla de Madrid se habla de esos especuladores que compran suelo y luego especulan con ello pero el problema no es el suelo no es el terreno el problema es la calidad pero es que resulta que en Victoria el 90% del suelo en Victoria es una ciudad donde el suelo es público volvemos a lo que es la calificación de ese terreno y su entrada y su entrada en el mercado se produce de una manera de equilibrar y consciente de algo al médico no es así si se trata y es que fijaros de un mercado no tengo el interior de eso al mundo de la vivienda parece que empieza a ser otro error porque el precio de la vivienda siempre es el de incorporador y no hay que si hay alguien dispuesto para que hay una necesidad que van a poner el precio que está junto aquí a punto de avarse eso no es significativo en modo eso es lo que nos han enseñado que es significativo eso me parece profundamente injusto y igual entre otras cosas es porque la gente de mi generación ahí la voy a desaborder nosotros hemos comprado viviendas baratas y las hemos pagado a plazos brevísimos no tuvimos ningún problema y si no la volvemos a la gente de ahora la gente que tiene 15 o 30 años sometidos a una charla a una charla económica de una pluralidad extraordinaria y no había ninguna razón no hay ninguna razón objetiva para que ese hecho se haya producido salvo que los ayuntamientos han descubierto que para financiarse para autofinanciarse podían utilizar el suelo como un ingreso para fiscal concretamente el talento de Vitoria ingresa más de 5.000 millones de pesetas al año por especulación del suelo ya no estamos hablando del debate que usted y yo que estamos teniendo en relación con el suelo la organización también estamos hablando ya de una acción punible casi legalmente es decir cuando alguien ha dicho hay que buscar a los que especulan con el suelo pues menos que todos para empezar los primeros que especulan con el suelo de este país son los propios ayuntamientos sus planes generales el hecho de que un plan general sea tarde 8 años y aprobarse que un plan general de 3 a 5 años es decir esa política técnica que utiliza el suelo de una manera descargable con un ser escaso y descargable detrás de eso ayer apareció el trato no sé si ustedes han oído que el suelo ya representa el 53% del valor de la avenida está claro que el origen de toda la especulación de toda el carácter de las avenidas está en el suelo y estamos hablando no lo olvidemos del sector económico del sector industrial por llamarlo de otra manera más controlado por la administración no hay ningún sector económico del país que esté más controlado que previene el suelo y mire usted por donde ese es el que donde más estructuración se produce y donde más encarecimiento se ha producido en el suelo de los años la teoría del conozco entonces probablemente usted tendrá miedo a la utilización que es una perspectiva del mercado de suelo abundante y es lo que nosotros los economistas pedimos suelo abundante que la gente pueda optar entre diferentes alternativas para unicarse probablemente haya que tener cuidado evidentemente y haya que preservar ciertos valores generales que son imprescindibles preservar pero la situación actual es igualmente caráctosa no 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 El suelo, respecto a la hora de la vivienda, va a fijar en 50% o 50% y 53% para la legislación. La legislación fiscal, bueno, se va a hacer la regla de la renta, entonces ya tiene que respetar lo que se para el pacto. Si va a hacer la monetización en un nivel, se está considerando que el suelo es el 60% del valor. Eso es la legislación fiscal. Entonces, claro, si se hace una valoración catastral de unos valores que, teóricamente, reflejamos en el mercado comunista, después de comer, ahora eso es el mercado, eso es reflejar una estructura de noticias y se dan un chico. Se dan un chico. Entonces, quiere decir que me parece que eso incide en la política de vivienda, y sin embargo, no significa que eso no es concedida, eso no es concedida fiscal. Lo que quería decir es que vivienda no es construir vivienda, es un futuro de situación. Lo que hay, la corte, lo que hay, para los años fiscal, lo que hay para el urbanístico, evidentemente. Y lo que hay que, a un ciudadano, primero, que se le ha, o que va, o que se le ha enseñado a vivir, en una posición, en la posesión de una vivienda es un hecho, aunque así, absolutamente imprescindible, donde la movilidad es escasa. Donde se dice que el ciudadano, ¿qué va a pasar con los hijos de Donosti? Que no tiene vivienda, en Donosti, ¿verdad? Donde la vivienda en la vivienda no existe. Dice que, oiga, entonces, vivienda no es hacer vivienda, hay que tener vivienda barata, sí, pero lo que dice es que no se hace haciendo vivienda barata, se hace haciendo muchísimas cosas. Eso es lo que yo quería decir. Yo he dicho, únicamente, me quiero una duda, siempre que te oigo, pues todo lo que digo de ustedes suena todo bien. Y me puedes tener dos horas como haciéndote polígrafo. La única duda es que, es que, todo lo que, todo se hace, no se hace que nada. No se, no se, no se. A mí me supongo que hacéis lo que podéis. Uno de los problemas que tiene la prestación es que no tiene incentivos para hacerlo bien. Desde el recurso ya has comentado que tenemos todos. Ya, pues, a mí me parece extremadamente difícil. Hemos vivido en el mundo de la empresa privada, donde los incentivos para mejorar son urgentes e inmediatos. Es decir, yo me pregunto, ¿cómo puede funcionar una empresa que no tiene cuenta de resultados? Que no tiene ni su puesto de tesorería. Es la misma pregunta que me hacía cuando en los años 60-70 visitaba los países del este, Checoslovakia, Rusia, Rusia, y veía aquella catástrofe sin paliativos. Y decía, es que no puede ser de otra forma. Es decir, no tiene ningún incentivo para hacerlo bien. Es decir, no tiene ese acudio que realmente, que para una empresa no representa una cuenta de resultados, donde los costes suben, te tienes que estar moviendo constantemente entre productos nuevos, mercados nuevos, exportaciones nuevas. Y eso es lo que hace la grandeza y miseria de la empresa privada. Y es que está luchando permanentemente contra una situación que le está, en alguna medida, rebasando constantemente. Por ejemplo, en esta década, yo creo que con las empresas van a tener muchos más problemas de lo que es que calcula, porque el periodo de ajuste que supuso la crisis anterior, en 1993, fue de tal magnitud que le dio alas para 10 años. Pero ahora no tenemos un proceso similar de ajuste de plantillas, de recantamiento de tecnología, de recantamiento de productos. Por lo tanto, vamos a tener un sector económico con mucho mejor de calidad y el mismo que hemos tenido durante los años 60-70. En relación con la administración, pues mira, yo creo que desde una perspectiva económica, con una... Lo único que haría que pedir es fijar, por ley, por decreto, por un sistema que fuera, ¿cuál puede ser la presión fiscal que hay en este país? Es decir, yo no sé cuál debe ser esa presión fiscal, evidentemente yo no entiendo que sea mayor que la ley española, no entiendo que sea mayor que la ley española, y creo que debería haber un esfuerzo para administrar recursos escasos. Yo creo que la racionalidad económica viene cuando los administradores no tienen más remedio que utilizar de una manera mejor, de una manera más económica, de una manera más eficiente, unos recursos que dejan de ser abundantes. En ese sentido, no se puede esperar grandes cosas, porque insisto que los últimos años la recabatación fiscal ha sido tan espectacular que no vale casi ningún argumento para racionalizar el gasto público en este país. Todo lo que traemos, y lo viendo es como en los dos últimos años, los políticos tenían nuevas iniciativas y nuevas ocurrencias para servir mejor al ciudadano, etc. En ese sentido, simplemente yo, por resumirlo, yo diría, limitemos el tamaño y el peso relativo de ese tipo de clases, y obliguemos, en consecuencia, a que ese sector público establezca un orden de prioridades. Yo creo que la verdadera cuestión es que los políticos reconozcan sus límites, sus techos factibles y tengan que elegir entre diversas alternativas y tengan que eliminar o suprimir diversas alternativas. Yo no pediría más. A ver, como estamos una presión fiscal del 40%, y Estados Unidos está en el 28%, pues yo no. No sería realista pedir que tuviéramos la misma presión fiscal que Estados Unidos. Pero insisto, no sé por qué el País Vasco, yo siempre que salgo del País Vasco, sería la primera oportunidad de descuento, fuera del País Vasco, la gente cree que no pagamos impuestos, porque pagamos menos impuestos a la primera oportunidad yo les digo que pagamos más impuestos y que tenemos más presión fiscal que el resto de España. Entonces, bueno, simplemente cuestionemos por qué Navarra, que acaba de bajar el impuesto de la renta al 44%, tiene un mejor sistema sanitario. Es decir, no, es que nosotros tenemos más presión fiscal porque tenemos más servicios. Pues yo preferiría tener menos presión fiscal y que entre los servicios que nos dais tuvierais necesidad de administrar mejor y de ordenarlos y de sustituir ciertas alternativas o ciertas variantes que probablemente el inmenso mostrar y los servicios de la administración se pueden sustituir perfectamente. Yo no. Y reconozco, insisto, que no hay esquemas que incendimos en la administración para triunfar. No hay. No, no. No, no. 50 resultados sin presupuestos de tesorería, sin programa de objetivo, con presupuestos que además se proyectan de un año para otro, es decir, se extraporan, que es el sistema que habitualmente utilizáis, es casi imposible. Tendréis que ser únicamente santos valores para que lo utilizaréis de manera eficaz esos recursos. bueno, ya vamos dando cumplida cuenta del tiempo que nos ha llevado a esta semana. No obstante, yo creo que el debate en este momento ha sido bastante cálido y hemos contrastado las ideas de una forma de una perciente y de otra hemos ido desarrollando a la mañana y en estos cinco últimos minutos domingo vamos a dar cumplimiento a los objetivos que nos han venido dados en este año de realizar esta pequeña síntesis de las principales conclusiones de este año y entre a lo largo de la mañana para que nos sirva un poco de resumen del trabajo realizado. Entonces, voy a ir leyendo un poquito algunas de las principales ideas que hemos podido extraer, sobre todo en cuanto a la situación actual del desarrollo local a través del análisis estadístico que hemos hecho en un primer momento hemos visto los seguidos aspectos la distribución del PIB del capital vasco ha sido muy desigual siendo el territorio de Álava un 23% superior a la media europea y plusco un 2% y en el caso de Álvaro un 7% en el caso de Biscaya un 7% inferior. En el periodo 1996 y 2000 se puede decir que no se ha dado un proceso de convergencia significativa entre los hipercapital territoriales manteniendo sin alterarles las distancias que se veían observadas cinco años antes. Las tres comarcas cabeceras de los tres territorios en el año San Sebastián concentran un 65% de la riqueza generada en la CAE dos puntos menos que en el año 96 podríamos decir que se puede interpretar esto como un asentamiento en las comarcas periféricas de las ciudades industriales Ese dato no puede estar por lo menos es en el 80 o el 85 por lo menos las cinco marcas dentro del 80 o el 85 por lo menos ahora es el 85 la gran video es casi todo y Fuzcoa habrá una mayor dispersión pero si estamos hablando real de riqueza otra cosa es población pero riqueza por lo menos el 80 por lo menos es mucha de concentración territorial del País Vasco y ya de hecho es muchísimo más vamos a entrar ya a mirar los datos pero los primeros datos que se han dado esta mañana aquí son bueno se podría entrar a estudiar pero vamos son datos de esta mañana misma bueno seguimos un poco con los últimos datos que aportan los son datos sabidos de todo una creación que venden sí comprobaremos comprobaremos igual estáis aquí querido que la dirección de ordenación territorial quede bien o algo así los últimos datos aportan que un número mayor de las comarcas 5 superan la media del chip per capita básico de un 25% son las estimaciones del Gorbea Rioja la Besa Valles la Besa Santo Deba y Duragresano en estos últimos años se ha dado una cierta concentración la distribución comarcal del chip per capita disminuyendo la distancia entre las comarcas que crean la red fija y las que menos en términos de municipios Flambudio Lleguciano y Olavarría lideran una lista de municipios básicos con el mayor chip per capita caracterizados por una actividad industrial relevante y por un sector primario de nula representación algunos de estos municipios albercan parques tecnológicos los municipios con pilfer capital más bajo coinciden con demandaciones rurales de Alavesas y con una población residente escasa aunque también existen otros municipios con población de residentes notables que desarrollan esas actividades industriales fuera de la trama urbana de residencia luego en la generación del chip per capita municipal se ha producido una mayor dispersión aumentando la distancia entre los que más riqueza generan y los que menos ya en la segundo bloque de sesiones bueno pues hemos empezado a analizar un poco o ponernos en cuestión si tenía sentido el análisis comarcal de la competitividad en este desde en este punto de vista se ha llevado a la conclusión de que sí que se tiene un sentido el territorio entendido en un sentido óptimo no es tan solo un banco de la economía sino que es un recurso en este sentido la calidad del territorio es lo que permite y posibilita una serie de facetas como cruzarse una tecnología cruzarse con una determinada cultura a las empresas encontrarse en un determinado ambiente traducir la competitividad en cooperación y a la economía movilizar una determinada sociedad en la comunidad autónoma del país vasco la visión que más se aproxima a la definición de un sistema productivo y social territorialmente delimitados puede ser la comarca y los factores comarcales que inciden determinantemente en la competitividad y ante esto se nos plantean los siguientes retos coordinar el desarrollo local y el global sobre todo se ha destacado la creación de redes a todos los niveles admitir la heterogeneidad de Euskadi en cuanto a las características del territorio para la actividad empresarial pero entender y reaccionar ante este fenómeno desarrollar el capital social bajo una planificación con el fin de desarrollar todo lo que es intangible que inciden en la competitividad de las empresas se ha destacado también que es importante el poner en contacto a los distintos agentes es fundamental potenciar la formación y la gestión del conocimiento como pilares y formar para el desarrollo desde las universidades y como colocón hemos tenido un poquito la otra versión en el que se tiende hacia modelos más centralizados y aquí se ha comentado como existe una serie de procesos centrífugos y centípetos de dinamismo y de eliminación que contribuyen a mantener o a diluir el dinamismo de una comarca que la comarca se construye y se destruye sobre realidades difíciles de cuantificar pero que son valorados pues la calidad del tejido urbano la oferta de servicio sobre todo se ha mencionado en salud en la administración los costes de la organización los transportes la oferta del edificio cualificado formación de cuadros la dotación de infraestructuras también de alguna forma se ha se ha mencionado que la economía regional no ha cumplido ninguna de sus promesas y la aportación de las políticas activas en cuanto a ayudas a que incentivos han sido muy modestas y que las comarcas han sido borradas de mapa en beneficio de las ciudades había un planteamiento más a favor de todo el tema del desarrollo urbano las comarcas deberían confiar más en sí mismas como agentes capaces de movilizar el dinamismo local debía confiar en las iniciativas de los ciudadanos de las élites empresariales y profesionales en definitiva también en los centros de investigación y los factores a tener en cuenta en todo esto pues sería contar con con alguna especialización en las comarcas cuadros y grupos de trabajo con premisas a largo plazo se recalca fundamentalmente el valor de la salud y del ocio y por último la calidad también de la vida urbana y de todo lo cultural en definitiva pues bueno pues como concluía en su resumen Anchón pues identificar las necesidades de cada uno en el camino de las comarcas y de resolución sería una buena idea para empezar a trabajar en este sentido y salvo que haya alguna aportación por parte de algunos de los presentes pues daríamos por finalizado en la forma de hoy instando a que mañana llegamos a la reflexión antes sobre un tema vital como son las infraestructuras que ya hoy ha sido ya me he dicho en varios momentos muchas gracias a todos gracias